Música 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 Buen día Cuanto es? Eso es hasta Oruro? Hasta Patacamaya Música Música 11.53 A las 3 de la mañana Kilometraje a cero La tranca de achica arriba Música 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 esto ya está duro y envíe la vida otras hay que pagar mil la vida donde se cae caracol yo donde 9 vamos y ya no se paga más allá no se paga se me ha pagado dos trancas no no días bolivia a días bolivia el camino está un desastre lleno de huecos y así de esa manera pude descubrir que unos habían sido los que cobran y otros los que no arreglan pero por fin después de conducir por un poco más de dos horas por una carretera llena de huecos pude llegar a oruro 2 de la tarde con seis minutos conduje un poquito más de dos horas 186 kilómetros desde la tranca de achica arriba en la ciudad de la paz en la ciudad del alto propiamente y estoy aquí en oruro en el lugar denominado el casco ahí en ese lugar me esperaba fernando guaranca un seguidor mío que con gusto se brindó para hacerme conocer esta ciudad pero antes de empezar el recorrido me asusté viendo unos bichos raros alrededor del casco como víboras sapos hormigas y lagartos mi guía me dijo que dichas figuras representan las cuatro plagas que hace siglos atrás querían exterminar este pueblo de los urus qué bueno fue conocer de entrada ese tipo de leyendas pero como ya eran más de las dos de la tarde pues daba hambre y había que almorzar así que yendo por una avenida llamada la circunvalación que evita las trancaderas fernando me llevó a probar el plato bandera de esta ciudad entrando ahí por unas calles por el sur estaba dicho lugar sencillo sin mucha publicidad pero cuando me trajeron el plato quedé realmente sorprendido era abundante charque de llama no muy desmenuzado sino en longitas crocantes que venía acompañado de mote queso dos huevos duros y papa cocida no pues le brincamos no más de una con mi amigo fernando mientras una máscara rara nos miraba con sus ojos saltones pero bueno este plato cuesta 45 bolivianos y valió la pena pagarlo como siempre es bueno caminar después de la comida volvimos al principio es decir al casco para ir por la misma avenida circunvalación pero entrando por la derecha él me decía que aquí había unas dunas de arena como en el desierto del sahara y no le creí hasta que llegamos al lugar ahí no más estaban estas dunas a las orillas de oruro mis ojos se deleitaron ante esos promontorios de arena de verdad cuando caminaba por esas dunas me imaginaba al desierto del sahara en pequeña escala pero como la tarde aún invitaba a conocer más lugares nos alejamos un poco de oruro como yendo por el camino que va a cochabamba a tan sólo ocho kilómetros había un letrero poco vistoso que nos anunciaba la llegada a kirkiparck un parque temático con muchos juegos para grandes y chicos ante la aridez de la tierra y un atardecer medio raro por momentos me sentí que estaba en otra era hasta había existido un túnel del terror que me dio risa porque no me asusté nada lo mejor del primer día fue alejarme de ese parque viendo un hermoso atardecer de regreso a oruro y como tenía ganas de seguir conociendo esta ciudad de noche me fui a dar unas vueltas por sus calles que habían sido bien iluminadas con luces de diferentes colores igual me di una vuelta por su plaza principal llamada 10 de febrero y algo que me gustó mucho es ver que habían construido un gran puente por las alturas para evitar las trancaderas también me di una vuelta por la tercera en el terminal de buses de esta capital donde pude notar mucho movimiento la vida sumergida en rumbos diferentes cada quien con lo que le toca y así me fui a dormir pensando que mientras lo hacía miles de personas recorren toda la noche diferentes carreteras para llegar a un destino en esta patria llamada bolivia a la mañana siguiente como no había cenado después de comer semejante platazo de charquecán tenía hambre y nuevamente mi seguidor y amigo fernando me llevó a conocer el mercado central de la ciudad para probar los tradicionales apis orureños pero de camino a los apis vi unos burros parados en plena avenida che y habían sabido vender su leche así que tomé leche de burra para que no me aburra aunque se molestó un poco la cría porque me lo estaba tomando lo que no era mío pero bueno también paramos un rato en la avenida 6 de agosto para contemplar este monumento que tiene mucha significancia para el folclore orureño me refiero a jose flores conocido como el hacha quien fue integrante de muchos conjuntos folclóricos y compuso decenas de canciones muy conocidas en el ámbito carnavalero mis respetos realmente aún no llegamos al mercado central y yo seguía viendo ojos saltones que me miraban máscaras de diablo y más burros en las calles hasta que por fin después de conducir por unas calles del casco viejo de la ciudad llegamos al lugar indicado este sitio estaba repleto se nota que les gusta mucho el api aquí y como no les va a gustar si se veía apetitoso todo así que como no sé cuándo volveré nuevamente a oruro probé de todo y estaba muy delicioso los pasteles con harto queso no como en otros lugares que hay que buscar con lupa el quesito también el buñuelo era como para miche tamaño familiar eso más le brinqué con mucho gusto el precio del api o tojorí es solo 10 bolivianos como un dólar y medio vale la pena pagarlo cuando el orgullo de ser tu hija se hace canto en mi voz desde el alma siento ganas de gritar aquí me quedo mi oruro del alma barriga llena corazón contento me dijo la señora al despedirse y así estaba yo contento porque en un segundo día iba a conocer otros lugares como este que estaba cerquita nomás me refiero a la iglesia del socavón parecía un parque temático había de todo para mirar ahí un monumento muy bien hecho que representa al minero pero había un diablo detrás de ellos y en la estación de un teleférico que había ahí estaban plasmadas muy buenas representaciones de las danzas que se bailan en el carnaval impresionantes figuras bien trabajadas aquí en el socavón digno de llamarse la capital del folclore de Bolivia y mientras en las calles y donde filmaba se me aparecían las figuras del diablo cuando entré a la iglesia estaba repleta de gente en esa misa mañanera una iglesia amplia con muchos devotos de la virgen del socavón que a la entrada a la misma les da la bienvenida ingresando por la parte trasera también está el acceso a un socavón al comprar los tickets para este museo la muchacha al verme con cámaras me cobró nomás para tomar fotos es 3 bolivianos pero si quiere grabar o filmar es 20 bolivianos y la entrada al museo 9 bolivianos no quiero imaginarme cuánto le cobrarán a un extranjero por filmar y así bajando unas gradas rústicas pude conocer este socavón al principio había pensado que era armado para el turista pero no me equivoqué era un socavón real con un olor muy penetrante que luego mi amigo guía me aclaró que se trataba de la copa gira a los costados de este recorrido al museo se pueden observar muchos elementos de la antigüedad que se usaban en la minería y también los diferentes tipos de minerales al fondo a la entrada de socavones reales pertenecientes a la mina san josé pude observar más diablos que en el ámbito minero se los conoce como tíos me sorprendió ver el profundo respeto que le tienen a estos diablitos de ojos brillantes que dan miedo ya que había mucha coca, alcohol y cigarrillos me dijeron que todos los días los creyentes ingresan pidiendo algo al tío de la mina piden a Dios y piden al tíoche buena estrategia para irse a lo seguro por un socavón no apto para grandotes me dirigí a otros ambientes donde había tejidos antiguos como los quipus fósiles, piedras de los incas y otros objetos había también una sala con pinturas antiguas del siglo XVI y siglo XVII y otra sala con muchas máscaras de los diferentes bailes regionales esos ojos ya estaban escarabando en lo profundo de mi mente, créanme así que salimos rápido para dirigirnos al teleférico que nos llevaría a conocer la virgen del socavón los pasajes del teleférico eran de 6 bolivianos para los nacionales y 15 bolivianos, un poco más de 2 dólares para los extranjeros pero para ir a conocer la virgen había que pasar por sangrientas figuras de diablos me estaba confundiendo más así al empezar el recorrido en el teleférico ya se podía notar la imagen de la virgen un poco pequeña pero cuando salí para ir al lugar de su emplazamiento tuve que mirar bien alto para ver de cerca semejante monumento esta virgen del socavón había tenido más de 45 metros de altura es la mayor escultura religiosa de Sudamérica superando al Cristo de Río que mide 38 metros solamente y ahí estaba yo, situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar con los ojos atónitos ante semejante obra y con una vista espectacular de todo Oruro pero la más privilegiada es la virgen obviamente ella los observa desde lo más alto lo mejor de todo de estar ahí es que se puede entrar en su interior pagando solo 3 bolivianos les aconsejo que lo hagan ya que es todo un museo en los pisos correspondientes cuando vas subiendo a lo alto te das cuenta que las pequeñas estrellas que se miran desde afuera habían sido ventanas de vidrio para ir mirando desde lo alto diferentes zonas de la ciudad de Oruro me gustó mucho ese detalle para el almuerzo del domingo otro de los platos típicos de la ciudad de Oruro había sido el cordero y ahí nomás cerca de la avenida 6 de agosto encontramos una pensión muy concurrida que vendía todo en base a este animal con mi amigo y seguidor del canal disfrutamos de las tostaditas como aquí le llaman y del brazuelo de cordero que manera de comer oveja rico pero llenador el plato de tostadita a 45 bolivianos como 6 dólares y medio y el brazuelo a 55 bolivianos que serían 8 dólares bien servidos los platos y muy deliciosos por la tarde me fui a conocer la pequeña plaza principal de esta ciudad donde pude notar que hay muchas palomas y mucho movimiento en domingo así en casi dos días pude conocer un poco de esta ciudad minera y si alguien me pregunta qué cosa no me gustó pues le respondería la basura vi mucha por las calles pero sé que eso se puede mejorar con el trabajo que hagan las autoridades de este lugar y algo que me sorprendió es que en una ciudad tan alta como Oruro en pleno invierno los parques estén verdes impecables con ese césped natural felicidades a esos obreros que se encargan de cuidarlos siéntanse orgullosos porque en general me di cuenta que la gente aquí es bien orgullosa de ser orureña de ser quirquincho de corazón me emocionó esa actitud viva Oruro hoy y siempre y aquí desde la plaza del minero estoy despidiéndome de esta ciudad el clima a esta hora de la tarde es agradable he conocido lugares hermosos he conocido sus costumbres sus tradiciones estoy seguro que me llevo un bonito recuerdo al final no sé si la gran mayoría adora al tío o adora a la virgen pero es una fusión de elementos que está compenetrado en esta cultura y eso se respeta muy bonito Oruro muy bonitos lugares que he conocido en estos dos días me voy satisfecho a conocer otro lugar más de nuestra querida tierra llamada Bolivia te veo pronto a lo otro todo con mi del